Saludamos, saludamos amigos de la rechon de la montaña Reunidos estamos todos contentos para tocar Reunidos estamos todos contentos para tocar A Capulco, Bello, Puerto, Llegó el Internacional No me despes de yo nido, llegó el Internacional Y no te pago a jaca, llegó el Internacional Esteban Bernal, los alegrará Su acordeón arrecho, los contagiará Mi compadre Chelo, él es un campeón Toca la guitarra, con ritmo y sabor Mi compadre Choncho, y su guacharaca Él hace bailar, hasta una calaca Mi compadre Enrique, es el matador Toca las tarolas, con gran emoción Erileo Cuevas, el castigador Él toca las tumbas, con gran emoción Él que toca el bajo, con gran precisión Que si yo bardo Cuevas, soy su servidor Un saludo para Bonifacio Romero y Gloria Reyes De su compadre, Leo Cuevas Para Mario Catana y esposa Y para Marcelino Vázquez A todo el público entero le explico mi canción A todo el público entero le explico mi canción Mi amigo Esteban Bernal, es quien compuso el bañón Y compuso Carolina con todo su corazón Esteban Bernal, los alegrará Su acordeón arrecho, los contagiará Mi compadre Chelo, él es un campeón Toca la guitarra, con ritmo y sabor Mi compadre Choncho, con su guacharaca Él hace bailar, hasta una calaca Mi compadre Enrique, es el matador Toca las tarolas, con gran emoción Él y Leo Cuevas, el castigador Él toca las tumbas, con gran emoción Él que toca el bajo, con gran precisión Es señor Bardo Cuevas, soy su servidor Es señor Bardo Cuevas, soy su servidor Es mi Omar Dosuevas, soy su servidor Es mi Omar Dosuevas, soy su servidor